Entonces cuando aterricé le dije a la gente del aeropuerto Yo estoy aburrido de ser piloto Entonces perseguí mi sueño de ser una persona libre Cuando tú dices libre es por no decir vago, ¿verdad? Qué raro que tú no estás montándome pila, Coco ¿Qué te pasa? Eso es que tiene miedo De que la china descubra que Vinita engondió pa' la playa Como que ella no aprovecha pa' brincarle la tablita Ay, no, muchachas, lo que pasa es que a veces yo pensando Lo lindo que hubiese siendo si yo naciendo rubia Ustedes se imaginan Oye, ahora, ¿y pa' qué tú quieres ser rubio, Coco? ¿Y tú queriendo más pruebas de ahí? Además la gente se burlando como yo hablando No entendiendo que yo soy sibaeña Guau, pero tú eres sibaeño Pero no se nota, Coco Déjale estar pensando en eso Vámonos pa'l barrio A robarnos un romo de la casa del genio Ay, que tú estás mal, papá Ya yo soy adulto Ya yo tengo 3.500 años Suéltame en banda Yo no me quiero casar tan joven Que sí, papi Que yo tengo los deseos en trago aquí Mañana los llevo Nos vemos Que me tengo que ir a trabajar Oye, no Tú no te puedes beber eso, Carmelo Upracha, tú también me Me vienes con eso Después de que Me desmayé el otro día Oye, lo que me hace daño es el hielo No el romo No, muchachos Esos deseos romo Son demasiado caros Eso me lo pidieron Unos árabes Con pilas de cuartos Eso te cumple Tu deseo más profundo Ey, ni lo pienses Ven, parate el dinero Que te debe el abusador Por la puerta de Almele Alcántara Anda la diabla Pero la genia Nada más tiene este esloma Ese nada más da pa' mí Que lo voy a beber Y le diré a la muchacha Que no ha vio La diabla Pero qué dura Me dio este esloma Ay, ay, ay Me siento mal ya Yo mejor me voy Pa' mi caso Ay, Dios mío Pero ese esloma Pa' mí Que la falsifica Mire, Coco Suéltame en banda Que los artistas pegados No andamos con gente Que no tenga cuartos Ni tenga sonidos No te apures Ñato de la uprachada Tú no eres amigo de nadie Ñango Pero ¿y quién es ese Que está ahí? Bueno, no me importa Dame la mitad De lo que le quitaste ¿Pero y quién te dijo Que yo los atraqué? Además, ese es Coco Aunque suena raro, ¿sí? Ya yo me estoy sintiendo mejor No te apures Ven a empujarme ahora No te metas, HDP Que este ñato Va a saber quién soy yo Óyeme, pero ¿Y cómo ese tipo Se sabía mi nombre? Ay, ay, yo no sé Yo me voy de aquí Ahorita están grabando Yo soy un artista pegado Nos vemos Ay, mi madre Yo creo que le di muy duro Este tider se me parece a alguien Ah, yo sabía que lo conocía Este es uno de los rubios Que van donde la golosa Viniendo a buscar Mi paga de este quinceno Este, Calembo Te quería preguntar algo Tengo que ir a darle La golpea de hoy Al viejo que pide En la parada de Metra No Este Era pa' ver Si se polía Que ya que te estoy pagando A ver si tú puedes Venir a trabajar Es solo si tú puedes No he obligado Oye, yo me voy a cero Como que tú no me dijiste Nah, oíte Ay, mami Me estoy sintiendo mal Vamos pa'l médico Por favor Pero usted sí es confianzu Váyasele aquí Que yo no lo conoco Ay, Dios mío Pero ahora yo soy rubio Mami, yo soy Coco Lo que pasa Que no me está reconociendo Porque me volví rubio Ay, Padre Santo Ya yo sé Fue Romodón del Genio Y todavía no te creo Porque tu voz Se parece un poco Pero ahora casi No te entiendo Vámonos pa' la casa, mami Que hay que celebrar ¿Y quién te dijo Que yo me voy a quedar contigo? Hasta que tú no vuelvas a ser Negro No vuelvas a la casa Los blancos son Desabrío Yo no entiendo Nadie Ni tierra Ni calembo Nadie Me reconoció Por encima De que le decía Que soy Coco Todos me dieron golpe Un precha conchole Que tú te ves Muy diferente Y ni se entiende Lo que tú hablas Tú lo que eres Es un bruto Mira cuál era El deseo más grande De Coco Y que ser rubio Pa' conseguir mujeres El mejor atractivo De un hombre Son los cuartos No, pero quédate así ya Aunque pensándolo bien ¿Por qué no pediste Que se te fuera El bajo también, eh? Qué chistazo, Carmelo No me puedo quedar así Porque la china Ahora no me quiere Ah, pero es que tú sabes Que los rubios Tienen la mala fama De no vivir lejos Que llega Ay, Dios mío Tengo el Pepe Más chiquito Que el Alfa Ay, 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 ay Dándome todo Lo que tú te hiendas Rubio Abélico Ay, no Espérate, Calembo Soy tu mejor enemigo Coco Tú eres rubio Hablando raro Pero huele a Coco Ay, sí, Calembo Necesito tu ayuda Tú conoces un brujo Que me pueda volver negro Otra vez Bueno Bueno, la bruja te hace millonaria O te consiguiendo una mujer Pero Esto se sale de la controla del vudú El genio es el que esté pudiendo resolviendo eso La colosa vive en la esquina, hermano Mira, genio Resuelve este problema Me bebí este trago de romo Que tú tenías Y me puse rubio y blanco Y con el Pepe chiquito Malvado Y fuiste tú Que me hiciste Perder todos esos cuartos ¿Eh? Esos cuartos Yo te los puedo devolver Pero cuando vuelva a ser negro Porque a la china no le gustó Así de blanco Ni los azules Pero cuando se le mete ese fuego No respeta nada Bueno, Coco De la única manera Que esto se resuelve Es con un sacrificio Muy grande Yo hago lo que sea, genio Estoy desesperado Tiene que ser sirviente del genio Al que le robaste la botella Durante 48 horas Y entonces Se deshace O sea, siendo dos días tu esclavo No, yo no entro en esa, no Bueno, si tú no lo haces En dos días se vuelve permanente Y ya tú sabes La china buscará a un tipo con un Pepe grande Ja, 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 ja Vamos, ya lavé los 53 carros del abusador Ahora voy a limpiar el edificio De 50 apartamentos Guau, pero lo más inteligente Que tú has hecho, genio Es engañar a Coco Sí El pendejo no sabe Que el efecto de los deseos de los tragos Solo duran tres días Ja, 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 ja En Silverio Animation siempre estamos adelante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Aquí el Pepe y Coco siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante No te quedes con él ahí, pásalo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation siempre estamos adelante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante